Bueno, pues ya agarramos la carretera que nos lleva para Santebó, Parral, y de Parral agarramos para Chihuahua, supuestamente me faltan 36 kilómetros para el tronque de Santebó, es el que lleva a Edicias, pero si me meto a Edicias voy a pagar dos casetas, entonces mejor me voy por Parral, como la ven. Ya está muy arreglado acá esta carretera, está amplio, que nomás hay dos, tres pedacitos, agosto es un solo carril, pero avanzas. Ahorita vengo a puro 100, 2, 103, 102, 103. Ya les había dicho que yo manejo por el crucero, ¿verdad? No, me voy a manejar por el crucero. Ya me da hueva ir acelerando. Pues ya está haciendo hambre, ahorita vamos a llegar a comer. Acá en el altito, unos 10 kilómetros cuando mucho. Algo para comer, si no es que es antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues hemos llegado a comer aquí en el restaurante Ya es la hora de la botana Así que A comer se ha dicho Voy a ponerme detrás de aquella jaula roja Pero no cabemos Por eso mejor decidí quedarme acá Así que Aquí nos quedamos Bueno amigos Aprovecho todos Hagan lo mismo y ahí regresamos Ochito Y aquí nos quedamos